Muy buenas noches a todos, bienvenidos a los mensajes de Los Ángeles con Moni Angelitos, buenas y deliciosas noches, hoy está súper bonita la energía de la noche así que la vamos a aprovechar porque hoy nos toca dar un programa bien chiquititito porque tenemos varios compromisos señor productor y yo pero no queríamos dejar pasar este lunes sin saludarlos, sin darles algunos mensajes y bueno pues antes que nada les recuerdo que es bien importante que se suscriban al canal de YouTube que le piquen a la campanita para recibir las alertas cada vez que se suban los videos todos los jueves estamos subiendo videos y el jueves pasado se subió el video de las predicciones del mes y les da una predicción que no me gustaba mucho pero que la tenía que decir acerca de algo de un avión o un helicóptero que iba a haber un suceso y que deberíamos de guardar la calma porque no se trataba de nada negativo y bueno pues hoy recibimos esa noticia en Nueva York así que vamos a dedicar este pedacito de programa con mucho amor por la familia, el piloto, el helicóptero y por este suceso penoso para que la gente guarde la calma, la paz, la tranquilidad y bueno este su almita esté en paz y su familia tenga pronta resignación así que bueno pues esas cositas y más se dijeron también se dijeron cosas muy bonitas de las predicciones de este mes así que váyase al video si no lo ha visto para que tengan los tips de los angelitos y vamos a dar la bienvenida rapidísima a Alitos Rodríguez buenas noches Maru Villi, ¿cómo estás? Anaís Garfe, ¿cómo estás? Aranza Caviedes Yoba, ¿cómo estás? Qué alegría que estés por aquí también mi Marisa Rodríguez, ¿cómo estás? Perla Paz ahorita vamos a los mensajes mi perlita, es que tienes que escribir cuando diga que ya voy a empezar con los mensajes mi Tere preciosísima saludos a mi bellísima Argentina y a todos nuestros hermanitos de allá a Sonia Figueroa, ¿cómo estás? Cristina Miguel Nancy Rojas bendiciones para ti también preciosa nos manda bendiciones a todos y nos desea una excelente semana gracias mi Clau hermosa, buenas noches Perla Paz ¿fue tu cumpleaños? ay mi perlita mándanos tu IFE por inbox para que podamos darte mensaje el próximo lunes José Olmedo, ¿cómo estás? saludos y a Papachos Argentina Malena Cuevas ¿cómo estás? mi Alejandra Salinas ¿qué tal? Mari Rodríguez buenas noches Eren Rodríguez qué gusto saludarte gracias mi Tere preciosa gracias por compartir Juan y Robles ¿cómo estás? Nancy Rojas Cristina Miguel Mar R.Y. ¿cómo estás? Lizette ¿cómo estás? Víctor buenas noches Clau Bazán ay gracias a ti mi Clau qué bonito mensaje muchas gracias Marichuy dice muchas bendiciones de luz ¿qué mensaje tiene los agritos? ahorita vamos de volada a mensajes de Nernández ¿quién más? Lunaria ¿cómo estás? hermosa Armando Vizcarra ¿cómo estás? Salma Flores Blanquita Alejandra ay ya te había saludado Silva Leticia ¿cómo estás? Dorena Hernández ¿cómo estás? mi Blanca Salazar Juanita Guzmán nos saluda así Edna Carreón Roberto Guerrero buenas noches bienvenidos a todos a todos Verónica Rubalcaba Sonia Avendaño ¿cómo estás? mi Sonia linda bendiciones a todos bienvenidos a los 62 que están hasta ahorita conectados muchísimas gracias y dentro de los avisos parroquiales también les cuento que el próximo lunes les tenemos preparado un programa que no se pueden perder invite a la suegra al cuñado a la mejor amiga júntense en una casa preparen palomitas porque esto se va a poner muy bueno tengo como invitado un gran amigo que se llama Oliver y es un gran vidente y nos va a acompañar y nos va a compartir un ritual para la prosperidad así que no se lo pueden perder vamos a subir el flyer mañana el programa para que lo compartan y se conecten muchas personas y les vamos a dar el material para el ritual para los que ya tengan preparados el material pues durante el programa lo puedan ir haciendo ¿sale? entonces no se lo pierdan porque de vez en cuando tendremos algunos invitados como Oliver y también aceptó grabar un video con nosotros para darnos ritual de amor y eso se va a subir a YouTube después así que bueno ya terminé con los avisos gracias señor productor por darse este tiempo porque tenemos que salir volando terminando este la transmisión y bueno pues vámonos a dar mensajes la dinámica va a ser diferente esta vez no vamos a poder ver fotos no nos va a tocar fotos ¿no? señor productor no nos da tiempo pero el próximo lunes ya tenemos 10 fotos más 2 que me mandaron ahorita son 12 entonces bueno en el siguiente programa como va a estar Oliver no sé si nos dé chance a lo mejor interpretamos unas 2 fotitos pero ya el que sigue seguro subimos todas fotos ahorita la dinámica va a ser dar algunos mensajes lo que voy a hacer es un mensaje a nivel espiritual uno a nivel emocional uno a nivel mental una canalización y así nos vamos a ir dar por lo menos unos 8 mensajitos luego hacemos oración y cerramos porque tenemos muy poquito tiempo así que ahora sí apunten apunten para que les toque mensajito aquí ya estoy apuntando así señor productor aviéndenos tiempo de sanar muy bien yo aquí sigo apuntando ángeles blanco bienvenida al programa a esta tu familia de moni angelitos gracias por acompañarte te recibimos con muchos muchos apapachos y muchas bendiciones y ahorita te vamos a dar un mensajito este sigo apuntando rapidísimo para que nos dé tiempo de varios y los demás pues como vayan saliendo sale entonces apunto una más y después nos vamos a ir a como vayan apareciendo aquí en el celular sas bueno entonces vamos a empezar con Lunara Rams vamos a ver qué mensaje te dan a nivel espiritual acuérdense de no cruzar piernas ni brazos para que puedan llegar los mensajes más fácil y muy bien mi Lunara dice nos aparece arcángel Gabriel contigo y dice que te está ayudando a desarrollar más todos tus dones y más que desarrollarlos que te des cuenta que tienes esos dones y que no estés insegura con las oportunidades que vienen para ti también te está ayudando a desbloquear tu chacra garganta para que puedas expresarte de una forma mucho más negociadora mucho más desde un ganar ganar sin que la gente se sienta aludida o que la culpes de algo entonces que puedas expresar tus emociones tus ideas pero desde una desde una manera muy muy asertiva entonces arcángel Gabriel te sugiere hacer la siguiente oración donde digas arcángel Gabriel te llamo ahora por favor observa todos los mensajes que digo y escribo para que mis mensajes sean claros y convenientes bueno pues vamos ahora sí con Diana C vamos a ver qué nos dicen para ti mi Diana hermosa ok mi Diana aparece Daniel que es el ángel de los matrimonios de las parejas dice que te está ayudando a sanar como patrones viejos de tus ancestros de tus primeros amores para que puedas disfrutar de una relación súper sana súper armoniosa y amorosa entonces te pide que te dejes guiar por él porque estás en un momento bien bonito para disfrutar de la pareja y vamos con Carla FGO vamos a ver qué nos dicen para ti mi Carlita hermosa y me dicen los ángeles que algo algo referente a tu cabello que es como muy importante en tu cabello guardas tu sabiduría pero también los pensamientos negativos y has decidido hacer como un cambio o puede venir algo con respecto a tu cabello que va a ser algo muy favorecedor porque con eso al mismo tiempo que hagas eso cierras un ciclo en tu vida y empiezas otro padrísimo y aparece Arcángel Casiel que es el ángel del destino de lo que nosotros estamos escribiendo lo que nosotros queremos construir porque a veces tenemos como una meta y hacemos un caminito que va hacia otro lado y no hacia la meta entonces Arcángel Casiel dice que pronto te enseñará con certeza la vía de tu destino es decir el camino correcto para llegar a esas metas y esos deseos que te has propuesto y te va a dar señales con el color verde y ahora sí vámonos con la canalización con Anaís Garfe muy bien Anaís hermosa los angelitos dicen que todo te lo llevas al estómago has estado muy aprensiva estás reteniendo muchísimo las emociones estás esperando demasiado y entonces eso hace que se te acumule se te apriete muchísimo el intestino y entonces eso te causa malestares físicos pero también te causa que todo lo demás se frene a tu alrededor todos los angelitos dicen una cosa cada día no te estreses no te cargues de tanto pon cada cosa para cada día y todo va a salir bien permítanos a los ángeles que obremos para ti permite que hagamos milagros por ti solo sigue tus impulsos porque aquí estamos muy cerquita también hay un señor que falleció súper amoroso delgado de estatura medio alto de tezclara cabello castaño y está aquí contigo feliz primero se ve mayor como falleció pero después se ve súper joven y este y tenía como era un alma muy atractiva y está contigo para abrirte caminos para ayudarte para que no tengas miedo para que disfrutes el momento el instante y que ya no te preocupes porque el pasado ya pasó y no se va a volver a repetir te llena de amor de luz y bendiciones muy bien vámonos con ángeles blanco vámonos contigo con sanación espiritual ángeles hermosa y aparecen los ángeles hablando que necesitan desbloquear tu chakra de oído el chakra de oído es un canal energético por el medio del cual los ángeles te hacen llegar mensajes acústicos cuando se nos bloquea este chakra es porque escuchamos algo doloroso y pum lo bloqueamos entonces los ángeles nos siguen mandando mensajes acústicos pero no los podemos escuchar o los escuchamos a medias o no les ponemos atención como son esos mensajes acústicos a través de conversaciones repetidas que escuchamos en diferentes lugares canciones que escuchamos en diferentes lugares nombres que escuchamos en diferentes lugares entonces estoy bloqueada ni cuenta me doy a lo mejor alguien me dice oye ya viste que esa canción la han puesto muchas veces y yo no me había dado cuenta ¿no? entonces los angelitos quieren desbloquear tu chakra de oído y que ahora sí pongas atención a todo lo que escuchas repetitivamente entonces te recomiendan que llegas Arcángel Miguel por favor limpia de cualquier energía tóxica mis oídos y mi chakra de oído estoy dispuesta a liberar cualquier cosa dolorosa que haya escuchado en el pasado e intercambiarla por mi habilidad para escuchar la voz del amor y de los ángeles bueno y ahora sí vámonos con Patty Montes para ver mensaje a nivel emocional que te van a dar hoy mi Patty linda entonces vamos a ver que te dicen aparece el ángel de la paciencia y te dice a ver tranquila inhala y exhala estás en un proceso de salir de un ciclo para entrar a otro mejor entonces disfruta este trayecto los angelitos te vamos a estar abrazando para que disfrutes esta transición porque en este nuevo ciclo que estás empezando la felicidad te está esperando ¿sabes? y bueno la paciencia es una gran virtud que los humanos venimos a desarrollar a este planeta no nos es tan sencillo pero es algo bien bonito bueno vámonos ahora con Víctor Suárez vamos a ver que nos dicen para ti Víctor vamos a ver ok Víctor aparece el ángel de la purificación y te dicen que no te preocupes por los cambios que se estén dando ahorita en tu vida lo que pasa es que están limpiando tu camino de personas con situaciones que ya no son buenas para ti entonces deja que lo que se tenga que ir se vaya y lo que tenga que llegar llegue no te aferres a nada ni a nadie ni siquiera a una idea o un plan fluye, fluye, fluye porque todo va viento en popa tal cual como lo has pedido ¿sabes? y vámonos con la canalización para Alejandra Salinas a ver Ale hermosa los angelitos dicen que sí que pasaste por grandes tormentas dificultades has luchado mucho has demostrado que eres una guerrera el universo ha sopesado tu corazón y se da cuenta que eres más fuerte de lo que habías pensado y ahora vienen las recompensas viene la recolección de frutos solo estás en medio de una decisión importante vas a tener que decidir entre dos cosas dos situaciones dos personas y lo más importante es que te dejes guiar por tu corazón todo va a salir bien la decisión va a ser adecuada en el momento justo y gracias a la ayuda de un hombre con letra G y letra R todo va a salir perfecto entonces te piden que no te preocupes y además hay una mujer que falleció de cabello corto medio lacio de ojos bonitos se los maquillaba padre a veces se ponía lentes nariz recta boca pequeña y ella está contigo te apoya te ayuda te ama con todo su corazón y dice que no temas porque Dios tiene muchos regalos para ti y bueno con eso cerramos mensajes de hoy vámonos a la oración y al final para cerrar la transmisión voy a dar cuatro mensajes más ¿les parece? así que apúntenme sus ofrendas agradecimientos y peticiones una ofrenda una petición un agradecimiento para que ahorita yo pueda leer unas cinco o seis y nos vayamos al cierre de transmisión así que señor productor no se hable más aviéndenos tiempo de orar oigan y quiero que sepan que yo siempre leo sus comentarios después o sea no durante el programa puedo leer todos los comentarios porque ando hablando pero después vuelvo a ver todo el programa y leo todos sus mensajes y vi que nos escriben de muchos de muchos países hermanos leo si no les puedo dar mensajes por las situaciones que están viviendo que comentan moni es que me pasó esto esto hago una oración por ustedes pido muchísimo por ustedes este y si estoy al pendiente y agradezco muchísimo todo lo que comentan eh así que no crean que pasa desapercibido sale chicos gracias a los ciento cincuenta y dos que están conectados en este momento muchas gracias y bendiciones para todos eh mira dice bárbara valdebenito hola moni buenas noches desde chile besos quiero un mensaje ya quiero saber si todo lo que tengo planeado me saldrá te va a salir perfecto acá que el miguel está contigo hermosa lidia beatriz desde argentina que cosa tan hermosa lupita barajas gracias a todos gracias gracias y vámonos ahora sí a la dice alejandra salinas wow muchísimas gracias bienvenida hermosa te esperamos todos los lunes mi maria fernanda guerrero como estás bueno dice liliana rebolloso preciosa te mando muchos besos dice doy gracias a mi familia por la familia la salud y el trabajo ok amén amén hecho es hecho está magali dice agradecimiento a mi arcángel gabriel por la protección de mi familia que belleza sofía cruz dice gracias a dios por la vida que bonito ale dice agradezco por tu existencia en la tierra y que seas un ángel entre nosotros gracias ale divina quien más diana elizalde dice petición para los que estamos buscando trabajo hecho es hecho está ya lo tienes no te pierdas el próximo lunes para el ritual de la prosperidad preciosa ana salvador ahorita preciosa si no el próximo lunes sin falta dice blancas al azar gracias por mi familia y por la abundancia vero rubalcaba dice mil gracias por mi familia trabajo amigos y por tener a personas como tú que nos ayuda a entender y saber tantas cosas gracias mi vero linda gregoria ay que bonito nombre así se llamaba mi papá y así se llama el señor productor gracias por mi salud por la vida y por el trabajo amén mi claudia este es muy bonita ay gracias me peiné hoy si tocó cepillo sonia vendaño dice yo quiero alguna señal de cómo mejorar la situación del negocio no más no nos mejora no te pierdas el programa el próximo lunes con el ritual de oliver de la prosperidad y vas a ver que mira así te va salito padrísimo mi lili dice gracias por la familia la salud mis seres queridos y mis conocidos que cosa tan bonita voy a leer dos más y nos vamos al cierre lunara dice agradezco por todo lo bueno que me da la oportunidad de seguir de pie a mí y a mi familia pido por ti y tu familia gracias preciosa carla fgo dice doy gracias por mi familia que esté bien en la salud y que tengamos ánimos de seguir adelante hecho es hecho está dice amlet petición para telma garza por trabajo y salud hecho es hecho está rosalín gracias monigras por tu tiempo y tus mensajes dice sol naciente hola buenas noches desde chile cómo está mi salud bendiciones está bien sólo hay que equilibrar la energía paterna hermosa sólo hay que equilibrar eso pide al arcángel miguel para que te ayude a equilibrar sale muy bien señor productor vámonos al cierre con tiempo de sanar bueno y tenemos aquí a emma ramos para su mensaje a nivel espiritual vamos a ver qué nos dicen para ti emma hermosa este aparece en los ángeles diciendo que estás en momento de muchos éxitos que lo único que tienes que hacer es visualizarlos todos los días estas visualizaciones con tus ojitos abiertos te sientas enfrente de una pared lisa y te imaginas tu vida ideal y perfecta y cuando termines dices hecho es hecho está todos los días cinco minutitos que le dediques sale gracias mi Tere por tus ofrendas gracias por tus agradecimientos gracias 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 por ofrecer tus dones gracias por ser un angelito de tierra hermosa gracias gracias bueno Lili el amor estará para ti muy pronto no te preocupes y vámonos ahora sí con Nancy Rojas mi Nancy hermosa aparece arcángel Rafael dice que te está ayudando a sanar todas tus emociones para que entonces sanado tu corazón seas un imán de mucho amor solo es bien importante que todos los días en la noche le digas arcángel Rafael estoy dispuesta a liberar cualquier dolor que me esté paralizando y listo ¿sabes? gracias mi Blanquita Ríos gracias Almis dices que estás pasando por una situación difícil con tu esposo bueno pues pídele mucho arcángel Chamuel que es el ángel de la pareja para que te ayude te apoye para que sea lo mejor para ustedes tomen la mejor decisión para ustedes y para tus niños los niños están bien si ustedes están bien eso es bien importante que los vean en paz vamos con Juan Carlos Cárdenas aparece el ángel de la renovación te va a dar señales en color azul dice que se avecina una nueva vida para ti en esta nueva vida pues es bien importante no aferrarse a nada del pasado abrirse a lo nuevo y a los cambios porque todo va a estar mejor en esta nueva etapa Aranza dice sus agradecimientos muchísimas gracias gracias Magali hermosa gracias y vámonos gracias Sam gracias 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 Lidia vámonos ahora sí al cierre con la canalización para Liliana Rebolloso vamos a ver mi Lili pues sí dicen los angelitos que hay muchos cambios en el trabajo pero para bien muy padres dice que hay un hombre alto alto morenito medio joven joven adulto que te va a invitar algo te va a proponer algo al principio no te va a sonar pero dicen los angelitos que aceptes todo va a salir bien una clave muy buena con una letra A y viene mucho amor con la pareja ideal y perfecta para ti me parece que que tiene dos niñas y que es muy buen hombre es un excelente ser humano y sobre todo muy espiritual y viene para llenarte de dulzura así que y me hablan que uno de tus hijos va para el extranjero y que todo se va a acomodar que no te preocupes todo se va a acomodar y sale en avión y le va a ir muy bien así que para mí es un honor que nos acompañen todos los lunes les agradezco mucho su amor sus mensajes su luz gracias gracias por eso en este momento invoco a todos los seres de luz a todos los angelitos a nuestros seres queridos a los maestros ancestrales a los maestros ascendidos que en este momento llenen todos sus hogares de amor de dulzura de paz de bendiciones de mucha luz que todos los obstáculos todos los problemas en este momento se eliminen que se fortalezca la fe la esperanza que les den fuerza y voluntad que en esta noche les den claridad mental para resolver todo aquello que los aqueja en este momento yo les deseo con todo mi corazón que esta semana sea muy bendecida que esté llena de gloria de luz y felicidad yo les mando muchos muchos apapachitos de luz les agradezco por estar este ratito con nosotros y no se pierda el próximo lunes nuestra transmisión que estamos preparando con mucho amor y les traemos este invitadaso de oro y no se olviden suscribirse al canal de youtube no se olviden de poner la campanita para que les lleguen las alertas y este jueves se sube el nuevo video no se lo pierdan porque está bien bueno y todas las sugerencias que ustedes están dando que nos comentan en youtube si leemos los comentarios y si vamos a hacer un video sobre ángeles que son como son cuantos son porque que nos dicen de que nos sirve la guía de los ángeles etc gracias yo me despido con todo el amor y el agradecimiento del mundo que tenga bonita noche morning angelitos morning angelitos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.